Ahí estoy pasando la cortina, ¿eh? Eh, tengo que buscar el... A partir de este momento, la hora del salchipensamiento con toda la actualidad y hostilidad al pensamiento sin fallo entre guita y vende patria. Salchipensamiento del día. Al principio de nuestro mandato, le bajamos el presupuesto al régimen penitenciario. Porque... Ah, le voy a... ¿El quiz está por ahí? Efectivamente. Bueno, entonces yo voy a hacer un discurso, usted me interrumpe y me dice algo al oído, ¿le parece? Eh... Bueno, pero interrúmpame, no me deje ahí hablando que yo puedo hablar media hora, ¿eh? Yo soy actor, yo agarro y le doy duro y parejo, no espere que yo termine. Usted interrúmpame, ¿está bien? A ver, vamos a intentar. Inténtame, deja media hora hablando. Al principio, en nuestro mandato le vamos a bajar el presupuesto al régimen penitenciario. Sí. ¿Qué es eso de andar destinando fondos para que los chorros, los malhechores, los maleantes tengan un buen vivir en la cárcel? No, señor. No, se ponga así. ¿Pero por qué? A ver. ¿Y por qué no? No. Ah, pero... A ver... ¿Que me están investigando? Y puede ser que me están investigando y... Ah, que ahí va a ser mi hogar, nuestro hogar. Ah. Como Pony Beat. Por eso hemos comprendido la necesidad de mejorar la vida de las personas que están en esos lugares tratando de rehabilitarse y de reincorporarse a la sociedad. joven argentino para aparecer en la Hora del Sanchi y Pensamiento envía tu MP con Bocanu a... cuisecito. A partir de este instante, segundo bloque de la Hora Salchipensante Bueno, ¿cómo pasa el tiempo? Ya estamos arribando a la segunda parte de nuestro programa La Hora del Salchipensamiento En esta segunda media hora de Salchipensamiento Entonaremos el himno del pueblo d'Ayun Del pueblo salchichero ¿No? Lo dice con una convicción Por supuesto En esto hay que creérsela Si no te la crees, no funciona Era en do, ¿no? Suponemos que sí Bueno, me la canta un poquito, que así la practico Yo tengo un da Tengo un da Que baila junto Yo no gusta nada Tengo un salchicha Tengo un ratel De cazador Uno hace el papel Yo tengo un perro Que es como un tubo Como en la pampa Nunca lo Yo tengo un perro Nacionalista Que contra el pueblo No va a ladrar Yo tengo un da Yo tengo un tejón Que baila junto Que baila junto Son un amor Tengo un salchicha Tengo un ratel De cazador Uno hace el papel Yo tengo un perro Que es como un tubo Como en la pampa Nunca lo hubo Yo tengo un perro Nacionalista Que contra el pueblo No va a ladrar Quiere otra ¿Estaba bien eso? ¿O hay alguna corrección? No, ahí estaba Ah, bueno Entonces vamos con esa ¿Usted le da las maracas? Sí, sí Mientras que busquemos la corda Bueno Igual do, fa, sol Sí, pero yo no lo encuentro Hacemos Tarantela Tarantela Yo tengo un da Yo tengo un tejón Que baila junto Son un amor Tengo un salchicha Tengo un ratel De cazador Uno hace el papel Yo tengo un perro Que es como un tubo Como en la pampa Nunca lo hubo Yo tengo un perro Nacionalista Que contra el pueblo No va a ladrar Yo tengo un da Yo tengo un tejón Que baila junto Son un amor Tengo un salchicha Tengo un ratel De cazador Uno hace el papel Yo tengo un perro Que es como un tubo Como en la pampa Nunca lo hubo Yo tengo un perro Nacionalista Que contra el pueblo No va a ladrar Esperamos que les haya gustado La hora del salchipensamiento Y vamos a escuchar a Germán Vega Con Resistiré Con Resistiré No va a ladrar No va a ladrar No va a ladrar Como en la pampa No va a ladrar No va a ladrar